Muy buenas tardes, nos saludamos siempre con el afecto, el reconocimiento a todos nuestros compañeros dirigentes estatales de la CENAP, a nuestros líderes de los movimientos nacionales. Hoy estamos de fiesta y nos sentimos muy honrados porque contamos con la presencia de un gran líder parlamentario y de un amigo de todos nosotros, de nuestro amigo el corredor y exsenador Emilio Gamboa, pero que también sientes el cariño y el respeto de todos tus compañeros por ese gran liderazgo que existe frente a la Secretaría General de la CENAP. Honor a quien nos merece, por tu trabajo, por tu dedicación y sobre todo por esa solidaridad que siempre nos expresas a todos tus amigos y compañeros. No tendríamos más palabras que decirte que nos sentimos muy orgullosos siempre con el liderazgo. De aquí estamos todos tus amigos y siempre. Para revelar este cuadro muy merecido que honrará la memoria de todos los elogistas o todos los compañeros que te han antecedido y que siempre en la historia de la CENAP refleja los momentos más importantes. A ti te tocó vivir momentos muy fuertes, muy difíciles y los enfrentaste siempre con esa gran inteligencia que te distingue en un momento de coyuntura donde éramos su posición. Con tu trabajo nos convocaste a la unidad, a la lealtad de nuestro partido, con un gran aliado que es la CENAP del PRI y con la representación popular de todos los compañeros y compañeros, logramos forjar un gran liderazgo que se siente hoy representado en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales donde también estamos representados por compañeros senapistas, en las presidencias municipales y con gran orgullo gobernamos con compañeros senapistas que en la mayor parte de los 18 estados provienen de este sector. Muchos de ellos no alentaste su carrera política y lograron tener esa representación popular. Gracias a este liderazgo siempre tan congruente y tan decidido, hoy somos una mayoría responsable frente a la sociedad mexicana. Por eso, le damos un gran aplauso porque mereces eso y gracias. Muchísimas gracias a mi compañera secretaria general de la CNP, a la senadora Cristina Díaz, a todos los movimientos y organizaciones de este sector, a los delegados, de esta gran institución política, brazo fuerte de mi partido, del Revolucionario Institucional. Agradezco la presencia de mis compañeras senadoras, de mis compañeros senadores. El día es de fiesta para el sector popular, no para mí. Quiero decirles que tuve el privilegio, con el apoyo de compañeros, hoy senadores de la República como fue él, de venir y ser el secretario general de este sector, como bien lo dijo la secretaria general, en momentos que éramos oposición. Mi objetivo fundamental era que se reconociera el sector como el sector fundamental para el triunfo en las gobernaturas, en las presidencias municipales, en las diputaciones locales, en las diputaciones federales y en el Senado de la República. Hoy con orgullo les puedo decir que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sale de las filas del sector popular. Ese reconocimiento a nuestro sector nos estimula y nos fortalece. Y hoy lo hace con gran tino, con gran sensibilidad, mi compañera senadora, la secretaria general del sector, que sabe perfectamente que en el Senado, sus 54 compañeras y compañeros, siempre estaremos a su lado. Este es el sector dinámico y fuerte de nuestro partido. Este es el sector que nos hace ganar o perder las elecciones. Y por eso me da mucho gusto regresar a donde es mi casa y decirles a todos ustedes que tienen una tarea en este sector. Sigan trabajando por el bien del partido, por el bien del sector, por el bien de México. México nos los va a reconocer. Sin duda alguna, el reconocimiento que está teniendo el país hacia el liderazgo del presidente Peña Nieto es un poco el acompañamiento que hacen los sectores de nuestro partido. En este sector tenemos una fortaleza enorme y fundamental que es todo el sector de los trabajadores al servicio del Estado que están apoyando a este sector. Y tenemos también la vinculación con ellos que nos fortalece frente a las otras organizaciones de nuestro partido. Siempre reconocí la hermandad con el sector obrero de nuestro partido, con el sector campesino de nuestro partido. Siempre traté de coadymán, a sumarme a los esfuerzos de las candidaturas de cada una de estas organizaciones y brazos fundamentales de nuestro partido. Pero nunca olvidé que yo tenía un compromiso. Y que el compromiso es seguir luchando para que el presidente México fuera un hombre que saliera de las filas de la CNOP. Luché también en fijar la posición como secretario general de que las mujeres y los hombres del sector podían y estaban preparados para ser gobernadoras y gobernadores de sus estados para jugar las presidencias municipales. Hay un grupo fundamental en el Senado de la República que es del sector popular. La gran mayoría de mis compañeras son del sector popular. La gran mayoría de mis compañeros en el Senado son del sector popular como en la Cámara de los Diputados. Veo aquí que hay muchas caras que quieren llegar a la Cámara de Diputados dentro de un año. Van a tener sin duda alguna el apoyo de mi compañera Cristina y van a tener sin duda el apoyo de mis compañeras y compañeros senadores de la República. Agradezco este gesto. Ya tengo muchas fotos en diversos espacios de la vida política de mi país. Y a mí, de verdad, lo que me estimula es dejar una huella pequeña pero con un profundo sentimiento. Fortalecer a mi partido es fortalecer a México. Muchísimas gracias. A lo importante es el marco del 71 aniversario de la CEP fundada hace 71 años en 1943, 28 de febrero en el marco de la 6a temprana nacional. Vamos a ver cómo me picaron. Gracias.